YouTube, ya se está acercando la pelea de Conor McGregor contra Austin Poirier y aquí yo vengo a decir la que yo creo que es la única oportunidad que tiene Poirier de ganarle a Conor McGregor, creo que no hay otra. La única oportunidad que yo le veo es en el piso, ¿por qué? Poirier, no sé si se recuerdan que estuvo a puntito a esto así de someter a Khabib y algunos van a salir por ahí y van a decir no, 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 a ver, es que Khabib es muy difícil de someter en el piso, es la verdad, si alguien me escriba por ahí por los comentarios es mentira, jamás y nunca hubiese podido someter a Khabib ahí y bueno, no estaría en demasiado desacuerdo porque yo creo que Khabib tiene tanta lucha que ha estado en esa situación se petecientas mil veces y él sabe muy bien hacia dónde girar el cuerpo, cómo meter la cabeza porque generalmente en esa situación la gente lo que trata de hacer es jalar para atrás y es peor porque te acomodas todavía más, la sumisión que tengas puesta te la acomodas todavía más porque tú eres el que estás jalando hacia atrás, imagínate, tú eres el que te la estás poniendo tú mismo. Así que bueno, como tal el que me diga eso yo no se lo voy a discutir pero sí creo que es uno de los que más cerquita ha tenido a Khabib de finalización, creo que es uno de los que más cerca lo tuvo y no lo pudo hacer, pero Connor McGregor no es Khabib, Connor McGregor no ha estado en esas situaciones, Connor McGregor muy probablemente en ese tipo de situación lo que hace es ponerse nervioso e intentar salir a toda costa y como digo es mucho peor porque te colocas todavía la sumisión que te estén poniendo mucho más profunda y podría ser mucho peor. Aquí como tal, Poirier yo creo que esa es la única que le doy, fuera de eso después vamos a estar hablando del striking de Poirier porque mucha gente me ha dicho está subestimando el striking de Poirier, está subestimando el striking de Poirier. Poirier es bueno, para esta división tiene un striking bastante bueno, lo ha demostrado, en striking él ha superado por ejemplo a Gaethje que Gaethje le cocinó las piernas pero él por arriba lo dominó, voy a estar hablando en profundidad también un poquitito después de esta pelea y también en la última que vimos, bueno de hecho superó a Max Holloway por ejemplo también en striking que Holloway también es bueno como digo para su división pero tampoco se compara con Connor McGregor y por último a Dan Hooker que también lo supera. en striking pero nuevamente es el mismo striking y si tú usas ese tipo de striking contra Connor McGregor como voy a estar explicando ahora no te da. ¿Por qué le funciona demasiado bien el striking con Poirier? Poirier yo creo que esta pelea fue la que le enseñó que él tenía que mejorar el striking vamos de aquí a la luna. ¿Por qué? Porque estuvo conectando muy buenas low kick, le quitó completamente el tren inferior a Poirier y aún así no le pudo ganar y Gaethje yo creo que en ese momento se dijo tengo que entrenar más bolseo y por eso vimos un bolseo completamente diferente contra Tony Ferguson. Mucho mejor bolseo. No simplemente cerrándose así sino que vimos un mejor bolseo de Gaethje contra Tony Ferguson. pero en esta pelea sí que estaba cerrado. Se ponía las manos en la cara Gaethje y vamos ahí estaba Poirier dando, tirando, 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 bastante aguantó Poirier. Perdón, bastante aguantó Gaethje. Si era Poirier tira y 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 nada. Y solo se cubría y se cubría y sí le pegó muy buenas low kick. Pero como tal en bolseo es que Gaethje yo creo que no es una prueba. No estamos hablando de Gaethje como una prueba. Yo creo que el más importante de los que le ganó fue Max Holloway. Max Holloway también sí lo tocó un poco. Recuerden que Max Holloway también es un 145. Es un tipo bastante más delgado. No es tan fuerte. Aún así Max Holloway aguantó. Aguantó hasta el final y estuvo ahí. Pero sí lo superó en striking. Y yo creo que aquí se vio el verdadero buen striking como tal del que pudiéramos hablar de Poirier. Utilizó mucho jab. Fue muy inteligente. Fue muy bueno como tal. Este es el mejor striking que yo diría. ¿Por qué? Porque en la pelea contra Dan Hooker cuando ya él estaba reventado ya salió el viejo Poirier. Y esto es un problema. ¿Qué pasa con el viejo Poirier? El viejo Poirier era un tipo que iba a tomar y dame todo el tiempo. No era nada inteligente. Era o me tumbas o te tumbo o vamos los dos a cagarnos a palo aquí mismo. Ese era el viejo Poirier y ese fue el que salió en esta pelea. De hecho ustedes lo pueden ver pegado a la jaula. De frente completamente. O sea, no esquivando absolutamente nada. Brazos abiertos. Y tirando esto en Cuba se le dice avionetazo. Y tirando avioneta, avioneta, avioneta para adelante. Avioneta va, avioneta viene, codo, no sé qué. La verdad es que ganó la pelea. Que la pelea estuvo lindísima y que superó en striking como tal a Dan Hooker. Pero esto no quiere decir que le vaya a dar para ganarle a Conor McGregor tampoco. Porque a Dan Hooker también se le vio muy mal. De hecho un tipo alto, espigado como Dan Hooker con extremidades bastante largas. Lo único que tenía que hacer era usar la distancia. Y yo digo lo único que tenía que hacer como si fuera muy fácil meterse ahí. Pero lo que quiero decir, ustedes entienden lo que quiero decir. Dan Hooker tenía que haber peleado más a la distancia. No ir ahí a toma y dame con un tipo que es bastante potente. Que tiene un striking bastante bueno, sobre todo para las MMA. Ir a pegarte, toma y dame, dale, toma, dale, dale, dale. Esto fue lo que yo creo, el error de Dan Hooker en esa pelea. Que Pory la gana extremadamente bien. Nada, ningún demérito para Pory. De hecho esta fue una de las mejores peleas del año como tal. Fue un peleón, la verdad que sí. Pero aún así, este striking no te sirve contra Conor McGregor. No te sirve. Conor es un tipo demasiado certero. Si tú le vas a Conor, intentas irle a Conor de alguna manera un poco de frente. Y tirando avionetazos, abriendo los brazos. Vamos, vamos. Que es que lo certero que es Conor de frente. Es un sniper, ya lo he hecho 50 veces. Te vas a comer 70 zurdas. Y por mucho que Pory eres un tipo bastante grande. Y que va a poder aguantar de alguna manera la pegada de Conor. Porque la otra pelea fue en 145. Ahora va a ser en 155. Yo creo que Pory va a poder aguantar un poquito más. Lo ha demostrado. Le han pegado muchísimo más en las otras peleas. Que eso es otra cosa que quiero hablar. No vas a aguantar mucho tiempo la zurda de Conor McGregor. Entrándote de frente de una muy fuerte. No se aguanta. Es muy difícil de aguantar la zurda de Conor McGregor. Certera como es. Y lo otro es. Ya ha tenido guerras, batallas campales. Viene de batallas durísimas. Y le han pegado de lo lindo. Estos tres que yo he dicho. Le han pegado a él también. No es que él domina como Conor McGregor. Que prácticamente siempre sale con la cara bastante limpia. Sapo creo que fue en la pelea que más golpeaba. Yo lo he visto. No me quiero equivocar. Pero creo que fue en la pelea contra Nate Diaz. No quiero estar equivocado. Pero creo que es esa. Pero por ejemplo. Khabib sí lo conectó. Pero tampoco es que él saliera bañado en sangre. Ni nada parecido. Y prácticamente nadie. Nadie deja a Conor digamos sangrando. Ni nada parecido. Es muy difícil tocarlo. Y entonces. Estás peleando contra un tipo. Que te va a costar mucho tocar. Y que encima eres desorganizado. Y que encima el otro es un sniper. Vamos. Es que tiene todas las de perder. Por tanto y demás. Como yo lo veo. Y desde mi punto de vista. La única oportunidad. Que le doy. Es en el piso. Va a tener que derribar a Conor McGregor. De alguna manera. Va a tener que buscar una guillotina. Va a tener que buscar un. Algo va a tener que buscar. Para someter a Conor McGregor. Porque no veo. No lo veo ganando en el striking. Otra cosa que quería. Mencionar. Es el hecho de que en las MMA. El striking no son solo los brazos. Y Pobrier. Tampoco es un tipo que podríamos decir. Que por las piernas va sobrado. Porque estaríamos mintiendo. No va sobrado. Sufrió muchísimo contra Geis. Las piernas se las cocinaron. Se las cocinaron. Y de hecho. Conor McGregor. Es uno de los tipos. Que mejor usa las piernas también. Dentro de esta división. Y en la MMA en general. Fíjense. Muchos estarían diciendo aquí. O estarían pensando. Coño. Pero que tú. Lo que quieres que Pobrier pierda. No. Es simplemente. Estoy hablando de la realidad. Porque la gente piensa. Que Pobrier de verdad. Tiene unas grandes oportunidades. No tiene demasiadas. Créanme. Conor McGregor. Ha incorporado. Hasta las patadas oblicuas. Que de John John. Y esto lo tiene. Desde hace años ya. Conor McGregor. Tiene todos los recursos de pie. Recuerden. El video que estuve. El otro día. Este video. Me lo bajaron por copyright. Después ya lo subiré. Más adelante. Conor tiene cuatro derrotas. Pero todas son en piso. Por arriba. No se le gana a Conor McGregor. No se le gana. Y tampoco se aprende. Un striking. Como el de Conor McGregor. Y un pateo. Como el de Conor McGregor. Tres días. En tres días. No. Y Conor es zurdo. Es muy difícil. Es un peleador. Muy incómodo. Por tanto y demás. Yo. Si fuera Pobrier. Lo que más estaría entrenando. Sería piso. Se lo digo en serio. Lo que más yo estaría entrenando. De una manera o de otra. Es piso. Pobrier va a tener que cerrarse. Bastante en su guardia. No va a poder hacer una pelea cómoda. No va a poder hacer esa pelea. Si él intenta hacer. Una pelea de estas. De las que él le ha hecho. Como digo. A los tres rivales anteriores. Que yo creo que son rivales. Muy duros. Pero que no se acercan. Al nivel de Conor McGregor. Va a pasar lo que dijo Conor McGregor. Conor McGregor dijo. Algo como que esperen magia. En esta pelea. O algo así. O voy a hacer algo mágico. O algo así. Si Pobrier intenta salir. Contra Conor McGregor. Al tú por tú. Lo van a madurar. Desde mi punto de vista. Después puede ser que me cae la boca. Pero lo van a madurar. No tiene otra oportunidad. Que no sea el piso. Esto es lo que creo yo. No tiene el cabeceo. Para defender la velocidad de brazos y de piernas. Que tiene Conor McGregor. No tiene la velocidad de brazos. Para conectar a Conor McGregor. No tiene absolutamente nada. Para ganarle de pie a Conor McGregor. Ojalá que me tape la boca. Y yo sé que mucha gente va a salir aquí. Oye pero si tú eres el hater número uno de Conor McGregor. No lo soy. Reconozco lo que es Conor McGregor. Y sabía que Khabib tenía la oportunidad de ganarle. Y en su momento. Yo me acuerdo que en mi familia. Yo le hablaba y todo eso. Decía. Este ruso. McGregor no le gana a este ruso. Pero por el piso. Por el piso. No por arriba. Ok. Así que nada. Nos vemos en la próxima aventura gente. Chao. Chau. 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 Chau.